La Paz La Paz La Paz ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar sufrimientos Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor, lo veo como un hueco El fin de la volada tú saliste en la hora, hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado, me enseñaste a querer y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor, no me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo Me enseñaste a querer y me hiciste un daño, no me enseñaste a querer y me hiciste un daño Let me find out Será tu ego, el tiempo o otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de resignarme por completo A ti Dios serán tus cartas de amor, la sobredad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes mi amor, en mi cameta fue lograr tenerte aquí Me olvidar de la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ah, quien sanará este dolor que me dejaste en mente cuando te fuiste Quien inventó el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Dios me ha concedido, era por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas Cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufrí por ti Papá me dijo que no llore por mujeres y por ti eso es lo que hago No, 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 no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Gracias.